Buenas noches chicas, ¿cómo están? Deseo que bastante bien, como pueden ver estoy saliendo de bañarme este disculpen, ahora si me cayó hasta shampoo en los ojos y la verdad me da mucha pena, pero si quería compartirles, vean una cosa es, vean los brotes y el rebote que me causó el sistema anti oleosidad, la verdad hay mis cosas atrás la verdad que no me había pasado o sea, ya hace mucho que no me salían así, lo peor es que son brotes como que se entierran me ha estado apoyando mucho el el neutralizador de espinillas de fases, es maravilloso me ha auxiliado, de hecho aquí en cámara me lo quiero aplicar para que vean como es que lo uso directamente directamente y directamente bueno, esto ya es demasiado ay que horror a ver esto ya es demasiado pero así es como lo aplico entonces este, ay ahorita tengo un desastre pero bueno en fin el punto de este video aparte de mostrarles aparte de mostrarles el desastre que me causó y me sigue causando el sistema anti oleosidad a pesar de que me está mejorando como les hice en la primera impresión sí, pero me siguen saliendo estos brotecitos ay disculpen eh ustedes dosifiquenlo bien estamos en vivo así como lo grave se va a subir así con el desastre así entonces el motivo de este video es para compartirles que ya tengo mi jabón un íntimo de natura la verdad lo extrañé tengo que compartirles que yo les mostré el jaboncito neutro de bebé pero sucedió una cosa el que yo utilizaba y a ver si me es posible poner por aquí la imagen este era el neutro para bebito y el que yo compré que les mostré incluso aquí en cámara este dice cremoso entonces sí noté una reacción ahí desfavorable por lo que suspendía el tercer día de uso y no había aplicado nada puede sonar un poco asqueroso pero este ay perdón chicas eh pero por eso me urgía tener este hermoso producto así que ya por fin soy muy feliz porque a partir de mañana lo voy a estrenar ¿sale? ay yo ventilándome y por aquí traigo esta preciosura de crema cronos antiedad de 30 y más que es renovación y energía tiene extracto de jambú polifenoles eso si no lo alcancé a investigar chicas reduce pero bueno sus promesas es que reduce líneas de expresión y minimiza las microtensiones de la piel así que voy a empezar a utilizarla a partir del día de mañana es la de día venía en promoción en el ciclo entonces super padre no me fue posible adquirirla de noche pero pues no importa voy a empezar con la de día y con esta cara sí espero que no se hayan desesperado no se hayan desesperado me despido pero que sepan que me voy a deshacer del jaboncito de bebé para la zona íntima y voy a empezar a usar mi íntimo de natura buenísimo eh super super recomendable y vamos a experimentar qué cambios observo al estar implementando esta crema de día de natura así que y si la abrimos sí ya le quité la bolsita y vamos a verla ay estoy super emocionada porque pues si mi piel ya empieza a necesitar ay que hermosa vean viene selladita estoy bien feliz porque ya mañana la voy a empezar a utilizar así que queda registrado cuando la recibí cuando la abrí y así que a partir de mañana la voy a utilizar tengo la de fase tengo una edición especial de fases así chiquita ay obvio no yo la transformé para aprovechar toda la crema de hecho todavía tengo pero esta esta poquita que queda la voy a estar utilizando en el área del cuello y esta en mi rostro y pues bueno probablemente en tres días ya se me termine así que de una vez sepan que es producto terminado es una crema que yo me encanta me gusta mucho el efecto que deja y este y aparte es muy económica a pesar de que está indicada para pieles jóvenes pues yo la he utilizado con muy buenos resultados pero ahorita pues ya bueno las necesidades de mi piel ya meritan implementar esta hermosa crema a mi rutina ahora si de mi parte es todo que tengan una muy bonita noche disculpen que casi no las haya visto pero si está muy irritado así y